Y te vi con él Pegadito, pegadito Me preguntaron que si aún te extraño Sin titorear les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbré a vivir sin ti Pues me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso y es un poco tarde Pues cambió de dueño a tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondiste Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Puedes verte feliz y comprendí que Porque mi amor Para siempre perdí Y te vi con él chiquitito Pues me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso y es un poco tarde Pues cambió de dueño a tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondiste Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Puedes verte feliz y comprendí que Por ti mi amor Para siempre perdí Comprendí Comprendí y creí Comprendí y creí Porque mi amor Para siempre perdí Muchas gracias Dios me lo bendiga Hasta la próxima Eso Muchas gracias Gracias Dios me lo bendiga A todos Gracias por los aplausos